¿Os habéis planteado cómo sería dar la vuelta al mundo? Y si os digo que es en moto, hoy conocemos la aventura de Miquel Silvestre, un aventurero que no solo ha dado la vuelta al mundo, sino que nos la muestra en pequeñas fotografías. Mejor vamos a verlas. Bueno Miquel, cuéntanos en qué momento decides dar la vuelta al mundo en una moto. Ah, pues no sé, un día cualquiera. La verdad es que no lo había soñado antes. Surgió un poco como consecuencia de viajes que había estado haciendo antes, siguiendo exploradores españoles por el mundo, hasta que un día pensé, bueno, en vez de irme a cada continente buscando un explorador porque no doy una vuelta al mundo, intento seguir un hilo narrativo que los incluya a todos, ¿no? Entonces el objetivo era llegar a Filipinas, convertirme en el primer español que llegaba a Filipinas en moto, reivindicar la presencia allí del descubrimiento por Hernando de Magallanes y Miguel López de Legazpi, luego fundador de Manila. Y entonces pensé, bueno, si ya llego hasta Filipinas es más fácil seguir el camino hacia Europa por América que volver, ¿no? Entonces eso fue lo que hice, seguir todo el rato hacia el este hasta que completé el círculo. ¿Y ha sido difícil el cambio de culturas que has ido viendo? No, para nada. El cambio de culturas no es en absoluto difícil, porque más o menos la gente es parecida en todas partes. Todos queremos cosas muy básicas, ¿no? Que es reír, amar, comer, pasar bien con los amigos, tener un trabajo, tener la esperanza fundada de que saldremos de casa por la mañana y podremos regresar por la tarde. Y esas son las cosas que todo el mundo en todos los países quiere. Entonces, cuando el cambio de culturas no ha sido realmente difícil, basta simplemente con respetar allá donde vayas las costumbres ajenas, intentamos estar lo menos posible y caer bien, ¿no? Y con eso te puedes bandear por todas partes. ¿Una anécdota graciosa que nos puedas contar o que te haya ocurrido con lo que te hayas quedado de todo tu viaje? Bueno, ha habido muchas anécdotas, pero así una bote pronto que puedo contar, que es graciosa según como lo se vea, fue al intentar entrar en Zimbabue. Yo había comprado una moto de segunda mano en Kenia y por lo tanto no tenía papeles de la moto y crucé prácticamente África sin documentación. Y entonces al entrar en Zimbabue, al pretender entrar, me dijo el policía de la frontera que con aquella documentación le resultaba muy difícil dejarme pasar. Entonces yo la capté al vuelo y dije, bueno, lo que es difícil no es imposible. Entonces le dije, bueno, quizás si usted me ayuda a mí, yo le puedo ayudar a usted. Y él me preguntó, bueno, ¿de cuánto es la ayuda de la que estamos hablando? Y por 50 dólares crucé aquella frontera tan difícil. Bueno, Santiago, cuéntanos, ¿te gustaría vivir una aventura como la de Miquel? Hombre, sí que me gustaría, pero por problemas, o sea, el tema económico sí que es imposible. Siempre todos tenemos un poco un lastre económico y mediante hay que trabajar, si no, no se podría. Pero sí, sí que me gustaría. ¿Por qué lugar empezarías tu viaje? Sabiendo que el mundo es muy grande y que lo puedes recorrer por cualquier lado. Me molaría África, África me molaría más. No sé, siempre tiene algo mágico. Todos los que van siempre suelen volver porque será que engancha. Por supuesto, yo creo que es la idea que tiene toda persona que le gustan los viajes en moto y que está siempre pensando en qué manera podría escaparse de hacer un viaje alrededor del mundo o alrededor de Europa o de cualquier continente, es algo fascinante. Un viaje en moto en el que caben poquitas cosas, ¿qué te llevarías sí o sí contigo? Yo creo que, pues bueno, el teléfono móvil hoy en día es indiscutible y una cámara o dos fotográficas para capturar los instantes que van a ir sucediendo a lo largo del viaje y realmente algún diario para poder escribir, como es un diario de un nómada y poder reflejar todas las aventuras que te van ocurriendo. Pero realmente no necesitas nada más. Para un viaje en moto, un moto, tú y ganas de viajar. Pues ya lo habéis visto, una moto, una mochila, ganas y sobre todo una cámara y un buen diario son lo necesario para poder tener tu propia aventura alrededor del mundo.